que tal amigos que nos ven a través de esta señal nos encontramos en el cementerio de los veteranos del valle del río grande ubicado en esta ciudad tengo noticias importantes al respecto pero se las contaré más adelante mientras tanto esta es la información en misión cumplida y la ciudad de misión continúa trabajando para usted las asistencias para alquiler las hipotecas y los servicios públicos ahora estarán disponibles para los hogares de misión con ingresos elegibles afectados por el COVID-19 este subsidio promovido por el departamento de desarrollo comunitario o cdbg proporcionará hasta tres veces de asistencia de emergencia para las familias que califiquen y que vivan dentro de los límites de la ciudad de misión este apoyo sólo se otorgará una vez por hogar debido a las precauciones contra el coronavirus se le solicita que presente la solicitud en línea simplemente vaya a misión texas punto us haga clic en la pestaña de asistencia de emergencia de cdbg y los fondos estarán disponibles hasta que se agoten el departamento de limpieza de la ciudad de misión texas está listo para ayudarlo a deshacerse de los escombros y basura que le haya dejado la tormenta jana los terrenos del relleno sanitario estarán abiertos para que pueda dejar sus artículos dañados por la tormenta de manera gratuita este servicio es sólo para los residentes de la ciudad de misión que fueron afectados por jana puede tirar su maleza muebles y escombros de demolición en el 227 abelino farías no se permiten contratistas y el relleno sanitario aceptan neumáticos productos químicos refrigeradores o unidades de aire acondicionado todo lo demás será bienvenido en misión necesitamos de toda su ayuda de la tasa de respuesta en el censo 2020 eso significa que aproximadamente la mitad de nuestros hogares no han respondido y la fecha límite se ha movido hasta el 30 de septiembre nuestra financiación para la próxima década depende de su participación el censo ayuda con la distribución equitativa de fondos para cosas vitales como programas educativos atención médica cumplimiento de la ley mejoras en las carreteras y servicios para jóvenes ancianos y discapacitados es rápido y fácil complete el censo llamando a los números que están en pantalla o visite 2020 census punto gov para completar su cuestionario como les decía al inicio de este noticiero este es uno de los lugares más emblemáticos para los veteranos no sólo del valle del río grande sino también de todo el estado de texas este es el cementerio de los veteranos que ahora forma parte de la familia de la ciudad de misión texas su operación y mantenimiento estará a cargo de nuestras autoridades lo que nos permite ahora brindarle a nuestros veteranos en su última morada un servicio de calidad y calidez y en uno de los momentos históricos más importantes de la ciudad de misión texas el alcalde doctor armando caña firmó el acuerdo de hermanamiento con la ciudad de monterrey nuevo león considerada una de las más importantes de méxico el alcalde adrián de la garza reconoció en misión un importante aliado comercial y regional está usted bien informado estas son las noticias de la ciudad de misión texas nos vemos a la próxima yo soy humberto garcía